Ahora. Camina. La veo. 25 metros. 10 metros. La señal será... Buenos días. Tres metros. Buenos días. Buenos días, señorita El Chihuahua. Hola. Sus vidas se harán complicado tanto que en 45 segundos todos tendrán un cinturón de explosivos pegado al pecho. En 55, dos cámaras y dos micrófonos les estarán vigilando. De manera que... Si deciden variar la ruta... Boom. Si dan la más mínima señal de alarma... Boom. Si tú no devuelves detenida a cárcel... Boom. ¿A la detenida nos la llevamos nosotros o no? Es que nosotros vamos a darles a otra Lisboa. Compañeros. Todo bien en el parque. Estoy tardando demasiado. Sí, sí, todo bien.